Cumbia nena, esto es amar Azul Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor ¿Cómo dice? ¡Ahhh! La fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi espalda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Lorina Y Axel Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi espalda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré De esa chica me enamoré 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 Gracias por ver el video.